como es su relación con la cocina yo estudié en monterrey entonces aprendí a cocinar y a manejar todo pues yo solo tienes que aprender como independiente hacer todo cuando nos casamos mi esposa no sabía hacer muchas cosas o puedo decir nada entonces yo le enseñé a cocinar entonces aprendió a hacer algunos platillos muy básicos algunas cosas de estudiante algunas cosas del norte y todo lo que tenía que ver con carne asada esas partes me dejaba a mí aunque yo me encargaba de limpieza preparación y todo y aún después de la comida pues limpiar todo y cuando empezó a cocinar empezó a desarrollar ella ya el gusto y la pasión por la comida y esa parte ya es tuya sí me empezó a gustar él me empezó a enseñar desde un huevo estrellado no sabía planchar mi papá cuando me fueron a pedir dijo yo nomás les digo pilar nunca ha agarrado una escoba en su vida y bueno para mí era muy penoso pero descubrí que todo esto me encantaba tanto la casa como el preparar no entonces nosotros le educamos a nuestros hijos en homeschool y fue como empecé a descubrir los blogs o sea el tiempo libre que tenía entonces gustavo fue que me dijo porque no empiezas un blog tú y pues a mí se me hacía maravilloso que la gente compartiera gratis las recetas y buenas recetas después como comencé el blog y fue como me encantó la cocina empecé a descubrir muchísimo después pues ahora sí que como familia decidimos este aparte de que yo escribiera en el blog y todo esto decidimos queríamos empezar un negocio familiar y pues gustavo con tanta influencia de la frontera texana siempre él me dijo yo quisiera algún día tener un restaurante entonces yo decía sí claro algún día de cortes algo de cortes de carnes que conozcan los cortes norteños y cómo se comen el norte no claro yo para mí pues realmente no era una opción porque nunca se dedicó en sí profesionalmente a eso entonces un día me dijo voy a empezar a hacer un brisket me apoyas y pues fue así como comenzamos porque la gente empezó a gustarle creo que empezamos de manera que es muy común en este mercado por lo menos del lado del norte y sobre todo en texas empiezas a hacer comida los fines de semana o carnes asadas y de pronto los amigos te empiezan a decir oye y por qué no vendes y por qué no me haces y por qué no me preparas claro y te dedicas a otra cosa enteramente diferente que te puede o no satisfacer y finalmente un día dijimos bueno si me apasionan las carnes asadas y pudiera convertirlo en una forma de ingreso lo vamos probando con un brisket un fin de semana y probamos con un brisket un día explíquenme qué es el brisket el brisket es el pecho de la red se compone de dos partes generales dos músculos es el pecho y el contrapecho la parte alta del pecho que casi conecta con el cuello tú vienes de una zona que tiene esa esa influencia si yo soy de piedras negras coahuila ya nacía ya crecí y siempre tuvimos la influencia de la comida cocinada lentamente a la leña y al humo se ahumada y entonces un día ahora sí que gracias a los amigos deciden deciden lanzar ahora sí que estaba esta aventura gastronómica de la cera no fue casi casi un reto de los amigos porque me dijeron haz uno y nosotros te ayudamos este a venderlo y dije a lo mejor ayúdenme a comprarlo entonces preparé uno y dije bueno a ver si les gusta mi receta a ver cómo sale en mi estilo tejano pero es el puro estilo tejano y ese fin de semana un sábado lo preparamos el sábado 15 de noviembre fue el primero que hicimos y este pues yo creo como en una hora hora y media se terminó todo el brisket nos sorprendimos pero dijimos bueno son los amigos el reto es la próxima semana hago dos a ver si se terminan dos y de ahí nos fuimos entonces hacen la conexión con una red que tú ya tenías tejida a partir de del blog de y que eso también a ti te generó conexiones con gente que está también en búsqueda de cosas como las que ustedes están haciendo y es increíble porque su blog tiene 45 o 50 mil visitas mensuales entonces dijimos si tú tienes un tesoro aquí vamos usando tu canal de distribución social para dar a conocer un corte que no existe aquí en la región y que no se acostumbra a comer en la región y claro y fue un éxito es increíble a la semana como las redes sociales nos ayudaron completamente porque a través de estarnos metiendo con las redes sociales nuestros pedidos de hecho son así o sea yo subo ya tenemos listo el brisket y me empiezo y doy mi teléfono y es llaman o por inbox no y es así es la manera en que nos movemos o la gente nada más viene y nosotros siempre les decimos bienes pruebas si te gustas te llevas y si no te gustan no te llevas entonces realmente creo que este concepto le ha gustado a la gente porque es muy familiar entonces llegan se sientan platican y comen entonces realmente les ha gustado mucho que lleguen y prueben no creo que eso es una fórmula súper interesante en un medio como guadalajara exacto o sea no que lleguen dicen es que ve y pruébalos pero además con la historia es una pareja que empezó a hacer esto y tienes que tocar y ya abren y viola cómo está ahí y te abren las puertas de su casa no literalmente es que aparte es chistoso porque llegan y es como si nos hubiéramos conocido hace mucho y te saludan y tú eres pilia y tú eres gustavo y de beso y se van y de abrazo y saludos a la familia entonces aparte pues nos vamos aprendiendo los nombres de las personas y ya se vuelve más íntimo y esto no podría funcionar si ustedes no fueran excelentes anfitriones que les molestara recibir gente no se vuelve familiar a veces mis hijos se bajan y se sientan nada más a escuchar en que nos han llegado clientes que nos dicen ah no es restaurante no que necesitas pues quería sentarme a comer pues si te animas a pasarte te puedes pasar a comer y se sientan a comer los conocemos platicamos y hacemos muy buenos amigos es muy agradable no es nomás porque son buenas personas pues sí y los les dan chance de sentarse sino hay un producto que habla por sí solo entonces empezó a llegar la gente probaban y decían yo quiero una orden quiero dos quiero tres dame cuatro dame dos tortas algo que nos tomó por sorpresa no estábamos esperando esa respuesta de los clientes y a ustedes este proyecto en su vida cómo los ha cambiado pues a mí sí me ha cambiado mucho en el sentido de que antes me dedicaba exclusivamente al hogar y bueno aunque no salgo de mi casa estoy apoyando a gustavo entonces si me si es un reto poder hacer esto más todo lo que implica mi casa y mis hijos y mi esposo no entonces sí para mí sí ha sido un cambio radical pero la verdad lo disfruto muchísimo toda la madrugada se está levantando cada hora cada hora y media y que no duerme y está fascinado al día siguiente porque le salió rico este a mí el verlo a él feliz y haciendo lo que a él le gusta estoy contenta para mí una transformación de mucho temor no creo que para los hombres es diferente porque tenemos un prototipo de lo que queremos ser este una idea de lo que la sociedad nos convence a hacer y durante años fui el ingeniero peña y me manejé en empresas internacionales en maquiladoras entonces fue romper con tabúes y decir bueno ahora voy a cortar leña voy a encender lumbre voy a poner carne o sea voy a hacer como que un taquero voy a oler a todo el día vuelo a leña todo increíble digo no puede ser me baño y todos mis dedos todos y volviendo pura ley y desde el primer día que vino una persona dijo esto está increíble es como estar en austin dije a qué padre sonó el pago al orgullo no no o sea no hay nada que me canse al prepararlo nada más de escuchar que a la gente le gusta lo que estamos preparando es increíble dedicarle 12 14 o hasta 16 horas en ocasiones a preparar todo para que una persona venga en el día y diga me encantó eso no me hace el día completo pues eso nos transformó por completo pues me da mucho gusto escuchar y conocer historias como las de ustedes que además están respaldadas por un por un excelente producto si algo no nos gusta a nosotros no lo vendemos nos hemos tenido que comer como ocho kilos de frisket en casa pues muchas gracias por abrirnos las puertas de ahora sí literal de su casa gracias a ti gracias a ti muchas gracias